¿Cómo convertir la parte más detestable de la sociedad en una obra artística? Bueno, pues es una cuestión que a priori resulta impensable. Sin embargo, el arte es un vehículo capaz de expresar desde lo más bello hasta lo más amargo. Un camino que busca que el público reflexione sobre una de las lacras con la que convivimos a diario, la violencia de género. La Casa Junco acoge el certamen de creación versionadas. Es un concurso que busca eso mismo, reflexionar sobre la violencia de género a través del arte. Las artistas participantes tenían que visionar distintas películas sobre el tema para después inspirarse y realizar su propia obra de arte. Una iniciativa que acoge la muestra de cine internacional de Palencia y que parte del colectivo las que habitan. Pienso que cualquier violencia va a dejar en la víctima una huella imborrable a lo largo de toda su vida. Creo que es fundamental el uso del arte para concienciar. Me parece que el arte tiene que dar visibilidad a esta problemática. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los empresarios del polígono de San Antolín aquí en la capital palentina reivindican una solución a la entidad estatal de suelo, SEPES, para facilitar la venta de solares. Actualmente los propietarios de los terrenos deben pagar una cláusula al SEPES si quieren vender los terrenos a estas empresas, a las empresas interesadas. Una cuestión que encarece y mucho el valor del suelo. El alcalde se ha comprometido a colaborar para resolver este problema que impide el asentamiento de empresas en la ciudad. Más de un año y medio para poder ingresar a una familia, un familiar, en la residencia de ancianos Puente de Hierro de aquí de la capital. Una lista de espera que Podemos califica de vergonzosa y que evidencia, dicen, las carencias que hay en los servicios sociales en Palencia. La formación pide además la construcción de una residencia de la tercera edad en Aguilar de Campo para cubrir las necesidades de las zonas de montaña. Villodre es el pueblo de la provincia que más recicla. Cada uno de sus 18 vecinos ha reciclado durante 2018 25 kilos de papel y cartón y 34 de envases de plástico. Una labor que les ha hecho merecedores del primer premio en ambas categorías del consorcio provincial de residuos Palencia Recicla 2018. Unos premios que se conceden de forma anual. Y hoy en el Tiempo para el Deporte vamos a analizar el partido que mañana enfrentará al Chocolate Estrapa con el Fossa Lleida. Carles Marco debuta en casa ante un rival que comenzó bien la Liga pero no pasa por su mejor momento. Será el primer examen al nuevo proyecto y a los cambios que ya incorpora el técnico catalán. Se lo vamos a contar en tan solo unos minutos en nuestro tiempo para la actualidad deportiva aquí en la Ocho Palencia. La Crónica Municipal hoy muy vinculada a la actualidad empresarial y del empleo es Asunto Deporte. Comenzamos. El polígono de San Antolín de Palencia Capital ha experimentado mejoras durante la última legislatura con Alfonso Polanco al frente. Hoy el alcalde ha visitado esta zona fabril donde se han invertido desde el año 2015 más de 1.300.000 euros. Los empresarios continúan reivindicando, eso sí, obras históricas que mejorarían la accesibilidad. Los representantes de los empresarios del polígono de San Antolín de Palencia lamentan que se hayan prorrogado los presupuestos municipales y que no hayan salido adelante los presupuestos generales porque no se podrán llevar a cabo dos de las obras que más tiempo llevan reivindicando, tanto el acceso a la autovía de Santander como el desdoblamiento de la calle Comunidad Europea. Hoy el alcalde ha visitado este polígono en el que han invertido más de un millón de euros. Desde 2015 el polígono de San Antolín de Palencia ha experimentado un lavado de cara. El ayuntamiento ha invertido más de un millón de euros en obras de mejora. En la construcción de aparcamentos, en la mejora de asfaltados, en las mejoras de acelerados, en la mejora de la iluminación, estamos empezando a mejorar un poco todo el tema de los residuos de los contenedores, aunque nos queda muchísimo por hacer en ese ámbito. Queremos que haya una mayor presencia policial y queremos trabajar con ellos en una mejora de la señalítica. Sin embargo, las obras más demandadas y necesarias no terminan de llegar. Se trata del desdoblamiento de la calle Comunidad Europea y el acceso a la autovía 67. El motivo, la falta de presupuesto en el Ayuntamiento de Palencia y a nivel estatal. Otro de los problemas que se están encontrando los empresarios es a la hora de comprar o vender los terrenos. Cuando hicimos las escrituras, cuando compramos las parcelas, el SEPE se hizo una cláusula por la cual decía que si tú vendías la parcela sin edificar, te penalizaban con el valor de la misma. Entonces ahora la gente que no tiene idea de hacer una nave, a la hora de vender la parcela, tiene que venderla al doble del precio. Lo que pagó por ella, más lo que tiene que pagar al SEPE. Ese es el problema de que las parcelas hayan cogido el doble del valor y la gente no las pueda vender. Una cuestión en la que están trabajando desde el Ayuntamiento con el SEPE, la empresa que gestiona los polígonos industriales. El alcalde espera que se elimine esa cláusula y junto con otras iniciativas municipales, como la rebaja del IAE o la eliminación de la tasa de apertura, se instalen más empresas en Palencia. El Comité de Empresa del Ayuntamiento carga contra el alcalde de la ciudad por la visión triunfalista que Alfonso Polanco tiene en materia de creación de empleo. A alcalde le han llovido las críticas por decir que las cifras del paro son positivas, lo que ha provocado la indignación de los sindicatos que recuerdan al PP que el plan de empleo de garantía juvenil va a empezar con dos meses de retraso. Eso supone que los futuros contratados perderán dos nóminas, solo que es lo mismo, más de 43.000 euros en total. Una denuncia a la que ha respondido esta misma mañana el alcalde y también la concejala de personal del consistorio. Lamentan que el Comité de Empresa no se haya puesto en contacto con el equipo de gobierno, una circunstancia que dicen ha provocado que hayan lanzado informaciones erróneas que aclaran que el plan de empleo se hará efectivo mañana, día 15 de febrero, en vez de en el mes de marzo. Además, atribuyen el retraso al hecho de que los presupuestos del ayuntamiento se hayan tenido que prorrogar. Que antes de sacarlo a la palestra, simplemente por el hecho de hacer política, bueno, pues que me llamen, que estoy disponible para que digan ¿qué está pasando con este tema? Tan sencillo como es, a este ayuntamiento evidentemente que le preocupa el empleo. ¿Cómo no le va a preocupar? ¿Cómo vamos a perder esa oportunidad? Pero bueno, las circunstancias, la primera, uno de los primeros varapalos que hemos tenido por no tener un presupuesto nuevo, es este, tan sencillo como esto. Podemos, Castilla y León pone en evidencia las carencias que sufren los servicios sociales en Palencia. Piden una residencia de ancianos en el norte de la provincia para poder hacer frente a la demanda y más plazas también para la ciudad. Denuncian que haya que esperar año y medio para poder ingresar en la residencia Puente de Hierro, por ejemplo, de aquí de la capital. Podemos pide a la Junta de Castilla y León la construcción de una nueva residencia de ancianos en el norte de la provincia. Una zona, dicen, olvidada y con mucha población de avanzada edad. Apuestan por Aguilar de Campo como mejor ubicación. Es evidente que tienes que tener allí una residencia específicamente blindada desde lo público, porque ahora la única opción que hay es irte a una residencia privada. La montaña palentina no es la única zona, dicen, con carencias. Podemos estima que hay más de 50 personas en la lista de espera para poder ingresar en la residencia de ancianos de Puente de Hierro de la capital. Eso quiere decir que hay al menos un año y medio de espera para poder acceder a esa residencia. También denuncian problemas en la atención a personas con discapacidad en la residencia Nuestra Señora de la Calle. Una ausencia de enfermeros, en este caso se denuncia la ausencia de enfermeros en el turno de noche. Falta de profesionales y un plan de reforma que no termina de despegar. El Partido Popular se ha negado en este 2019 a presentar un proyecto de presupuestos y, por lo tanto, esto va a afectar a ese proyecto de reforma en las instalaciones del CAM. Podemos lamenta que solo en la última legislatura, Castilla y León haya perdido 200 plazas en residencias de ancianos. El palentino Jaime Martínez, coordinador de Izquierda Unida en Berlín, será el cabeza de lista de la formación a las Cortes Regionales por Palencia. Hoy será proclamado como candidato al ser el único al presentarse a las primarias y reunir los avales necesarios. El partido resalta que por primera vez en la historia de la organización una persona que reside fuera encabeza las listas. Ponen en valor el hecho de que Jaime Martínez represente a los jóvenes y no tan jóvenes que han tenido que dejar la provincia para buscar una oportunidad laboral en el extranjero. Y el Grupo Municipal Socialista lamenta el cierre de la única tienda de alimentación del barrio Allende del Río. En este sentido, critica la pasividad del alcalde, al que acusa de no mediar con los propietarios de los locales para que dejen los alquileres un poco más baratos. Desde el PSOE esperan que los dueños del local recapaciten para no privar al barrio de un servicio esencial. Una situación que, dicen, se repite en diferentes puntos de la ciudad. Y hay otras cuestiones que hoy son noticia, entre ellas el caos en la Oficina Judicial de Palencia. Se lo contamos junto con otros asuntos que nos deja el día. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León elevará al Ministerio de la Rama el caos que existe en la Oficina Judicial de Palencia que está colapsando los juzgados. Se reconoce, entre otras cosas, que el servicio común del procedimiento no funciona. Mientras tanto, y pese a las medidas adoptadas, los trabajadores siguen enfrentándose a otros problemas diarios como la falta de calefacción. Ya está en prisión el atacador de este estanco de la calle Antonio Maura. Los hechos ocurrieron el pasado día 16. Al presunto autor, un joven de 24 años, se le acusa de un delito de robo con violencia ya que la dependienta sufrió una herida de arma blanca. Se le imputa, además, otro intento de atraco en otro estanco del barrio de Santiago. El horario del hospital de día oncohematológico ha ampliado desde el lunes su horario, incluyendo un turno de tarde. Se trata de adaptar la oferta a la demanda debido al incremento de los enfermos. Los tratamientos o procedimientos de pacientes con domicilio más cercano serán vespertinos para favorecer a los que precisan un desplazamiento mayor. El Ayuntamiento recabó 621 informes de evaluación de edificios durante el pasado 2018. De esta cifra, que supone el 50% del total de los inmuebles que debían presentarla durante el pasado año, tan solo 32 han sido declaradas desfavorables y únicamente se han recibido 44 solicitudes para beneficiarse de las líneas de ayuda promovidas por urbanismo. No realizar estas inspecciones podría conllevar sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros. Es uno de los pueblos más pequeños de la provincia. Tiene tan solo 18 habitantes, pero ha sido el ganador del concurso Palencia Recicla 2018. Hablamos de Villodre. Sus vecinos han sido reconocidos por ser los que más kilos de papel y cartón y de envases de plástico han reciclado. Cada vecino de Villodre ha recogido más de 25 kilos de papel y cartón y 34 kilos de envases de plástico, latas y bricks. Su conciencia ambiental y su contribución al reciclaje les ha llevado a ganar el primer premio en las dos categorías. Se da la circunstancia de que este pueblo no tenía derecho a tener contenedor amarillo por el poco número de habitantes. Desafortunadamente, pues no tenemos agua caliza. Entonces, en el pueblo, pues usamos mucho agua embotellada. Esas botellas de plástico, pues hay que reciclarlas. Y a eso se debe generalmente el alto número de kilos que reciclamos. En las segundas y terceras posiciones han resultado ganadores Cordovilla La Real y Fuentes de Valdepero y Calahorra de Boedo. Actualmente, el Consorcio Provincial de Residuos presta servicio de recogida a 125 municipios. Reconocen el comportamiento medioambiental del ciudadano de la provincia, de los 85 pueblos que participan en un concurso, que es lo que desde hace seis años que llevamos con este concurso, es el Palencia Recicla, el ranking del reciclaje. Y vamos midiendo cada vez que se mueve un contenedor por los pueblos, recogiendo el contenedor, cada vez que se mueve el camión recogiendo el contenedor amarillo o el contenedor azul, se va midiendo el peso de ese contenedor. La concienciación ambiental de los municipios ha crecido, puesto que la media de recogida ha pasado de 7 kilos por habitante en 2013 a 9 en 2018 en papel y cartón y de 5 kilos por habitante a 8 en envases de plástico, latas y bricks durante el pasado año. La Fundación Díaz Caneja celebraba el año pasado el trigésimo aniversario del fallecimiento del pintor palentino y eso despertó el interés de 40.000 personas. La mitad de las visitas se registraron a través de su página web. Fueron unas 16.000 las personas que participaron en alguna de las actividades organizadas por la Fundación. Los que han tenido más demanda han sido los actos políticos musicales o solidarios que se han celebrado en la antigua Casa de la Cultura. La plataforma de mujeres y cultura Las que habitan y también la muestra de cine internacional de Palencia colaboran en el primer certamen de creación contemporánea versionadas. Este concurso ha propuesto que artistas de distintas disciplinas reinterpreten películas que plasman la lacra de la violencia de género. Una manera de concienciar sobre este problema social. Arte que duele belleza que intenta mostrar los remiendos de la sociedad. La peor cara de la agresividad con la mejor obra de cada artista. Así plasman la violencia de género. Colocaba y ordenaba todos los datos, la información sobre todas las muertes por violencia de género en el año 2012. Y voy fregando como en una especie de acto chamánico. Quise hacer una costura. Pienso que cualquier violencia va a dejar en la víctima una huella imborrable a lo largo de toda su vida. Participan en un certamen organizado por la plataforma cultural Las que habitan y la muestra de cine internacional de Palencia. No obstante, las artistas que se han presentado tenían que visionar películas sobre el tema para reinterpretarlas. Esa es una tarea que las películas a veces sirven para interiorizar cosas que no te han pasado. Todas las firmantes, las 16 creadoras a concurso, coinciden en que el arte debe ser un vehículo para la reflexión. Creo que es fundamental el uso del arte para concienciar. Me parece que el arte tiene que dar visibilidad a esta problemática. Esta ventana a la concienciación social está abierta a todos hasta el 22 de marzo. Asomarse puede provocar que miremos a una realidad que solo podemos cambiar entre todos. Bueno, pues así damos paso hoy a la actualidad deportiva. A continuación. El Chocolate Estrapa recibe mañana al Forza Lleida. Partido importante en el que los colegiales deben buscar la victoria y revertir el aberach. En la ida perdieron de 10. Mañana debuta Carles Marco como entrenador palentino. Lo hará ante un equipo coral, el Forza Lleida. Conjunto general. No hay un jugador que haga muchos puntos en ser líder. Yo creo que sí que Miquel Feliu, en cuanto a veteranía, es un jugador muy importante para ellos. En la ida los catalanes ganaron de 10. Recuperar el aberaje podría ser muy importante. Tenemos que estar bien en defensa y cerrar bien el rebote. Creo que son un equipo grande y atlético con el que tenemos que defender bien y no permitir segundas posibilidades. Carles Marco observa peligro en todas las posiciones, destacando al escolta gallego Sergi Quintela. Para mí Quintela es un jugador clave. Es un jugador que genera mucho desde el bloqueo directo, que genera en el uno contra uno, que tiene mucho talento. Es unido con el tiro exterior de Jurán, con la versatilidad un poquito de los dos bases, porque Turner es diferente a Chapela y cuando sale Chapela la verdad es que el equipo también sube el nivel. Vuelve el baloncesto al pabellón y parece que el orden a la pizarra morada. El nuevo proyecto se presenta en sociedad mañana. La polémica de Chuchi continúa a vueltas con las supuestas o no denuncias. El culebrón continúa. El asunto Chuchi ha provocado, entre otras cosas, que se hayan desatado las especulaciones en torno al autor o autores de clubes o entrenadores de la presunta denuncia. El comité de entrenadores tampoco ha ayudado mucho a esclarecerlo. La primera filtración hablaba de denuncias y horas después de haber obrado de oficio, cuando jamás lo había hecho antes, ni siquiera en el caso más grave de Miguel Zurro, cuando entrenaba sin carnet al Club Deportivo Palencia. Nadie ha dado nombres, pero el Club Internacional de la Amistad se ha cansado de que le señalen en todas las especulaciones como uno de los denunciantes. Por ello, su presidente Javier Pajares ha asegurado y jurado que su club no tiene nada que ver en esa denuncia. Por otro lado, el torneo pre-Benjamín del Club Deportivo Fútbol San Antonio no se va a disputar en Grijota. Posiblemente se celebre el próximo mes de marzo en la localidad de Paredes de Nava. Este cambio de establecimiento ha provocado un enfrentamiento en el ayuntamiento de Grijota, acusando al alcalde del Grupo Socialista de poner trabas a su disputa con la pérdida de ingresos para los establecimientos de la localidad. La presentación de la Vuelta a Palencia ha sido todo un éxito. La presencia del director de la Vuelta a España ha supuesto un revulsivo que puede generar un apoyo institucional mayor del inicialmente esperado. En un principio, Diputación de Palencia no estaba dispuesta a poner su nombre a la Vuelta de la Provincia de Palencia sub-23. Tras la presentación de ayer a la que acudió la presidenta como invitada junto al diputado de Deportes Gonzalo Pérez, la situación puede cambiar. Todo hace indicar que va a colaborar, aunque no se sabe todavía cómo y en qué medida. Es evidente que la presencia de Javier Guillén, director general de la Vuelta a España, dio un espaldarazo al proyecto, disipando cualquier tipo de dudas. Queda por cerrar una quinta etapa para completar la ronda y se puede saber en breve. Además, sería espectacular aunque no se desarrolle la provincia valentina. La partida sería en Reynosa y la llegada en el alto campo, escenario de finales de la Vuelta de España. Seguimos con buen tiempo para terminar la semana. Aprovechen porque a partir de lunes regresan las lluvias. Lo vemos. La semana termina en Palencia con temperaturas suaves e incluso altas para la época del año en la que estamos. Se descartan heladas también en la montaña palentina y alcanzaremos los 15-16 grados de máxima. Una jornada, además, en la que el sol va a ser el gran protagonista. Algo más de frío hará en localidades como Aguilar de Campó o Alar del Rey. Aquí por la noche y a primera hora de la mañana los termómetros pueden desplomarse hasta los 3 grados bajo cero. Lo mismo ocurrirá en localidades como Sorno, La Mayor, Saldaña o Carrión de los Condes. Aunque las máximas, a medida que avance la jornada, alcanzarán los 16 grados. Tendremos intervalos nubosos y bancos de niebla, sobre todo a primera hora de la mañana. Mucho contraste también en la zona sur de la provincia. Por la noche y a primera hora de la mañana tendremos temperaturas de 2 grados bajo cero en localidades como Villa Ramiel, Paredes de Nava, Ampudia o Villa Muriel de Cerrato. Sin embargo, luego los termómetros alcanzarán incluso los 17 grados. Una imagen que se repite también en la zona del Cerrato, máximas de 17 grados, aunque los termómetros caerán a los 2 bajo cero a primera hora del día. También en Valencia, capital, cielos completamente despejados, más soleados por la tarde, máximas de 16 grados. Sin embargo, el tiempo empeorará de cara a los próximos días, sobre todo a partir de la próxima semana, cuando vuelven las precipitaciones. La Diputación convoca una nueva línea de ayudas a la natalidad, en total 180.000 euros, para fomentar el nacimiento de niños en la provincia. Se podrá solicitar por cada niño nacido o adoptado entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019. El haber recibido también la ayuda a la natalidad del ayuntamiento en el que se reside es requisito fundamental para poder solicitarla. El 2019 puede ser la oportunidad perfecta para visitar el Castillo de los Sarmiento en fuentes de Valdepero, un viaje en el tiempo, la mejor manera de trasladarnos al medievo y recrear batallas e historias palacigas. La fortaleza está a escasos kilómetros de la capital palentina. Es una de las mayores joyas de la provincia, está considerada como uno de los 12 grandes descubrimientos de la arqueología, equiparándole incluso a la tumba de Tutankamón. Cualquier momento, también en invierno, es perfecto para visitar la Villa Romana de la Olmeda y descubrir cómo era el día a día en el Bajo Imperio. No hay tiempo para más, así nos vamos. Ya saben que regresamos mañana. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!